Hola, ¿cómo estás? Lo que me gustaría conocer es El Dorado. Debe ser una mezcla fascinante. Cuando era niño tenía una idea distorsionada, pero quería ser general de carabinero. El cliché en el que más caigo es eso de cuidado con lo que deseas porque se puede cumplir. Una obra de arte que me robaría es El Cerrojo de Fragonard. Alguien que plagiaría es al pintor estadounidense Hernán Bass. La creatividad es la capacidad de darle una forma a algo que está en tu cabeza y que no sabes bien cómo se puede concretar, en un principio. El Cerrojo de Fragonard